Bueno, arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del Bingo Solidario del Sport Club Cañadense. Este es el momento del tope en el rating del noticiero, porque la gente quiere saber quién es el ganador, a ver si lo conoce, puede pedirle algo de dinero, alguna ayuda, etcétera, etcétera. Atención los cobradores, vamos a arrancar con un cuaterno compartido entre cuatro cartones, 700 pesitos para cada uno, el primero es el número de cartón 13.133. De Pedro Strack de Rawson 954, 700 pesos para Pedro Vendió Vicente Baez. Compartido con el 12.092. De Fabiana Córdoba de Güemes 1.136, 700 pesos para Fabiana Vendió Cosme de Cristófalo. También compartido con el 17.639. De Damián Rossi de Boulevard Centenario 1.469, 700 pesos para Damián Vendió Nelson González. Y compartido por último con el 15.049. De Noemí Carbonari de Quintana 321, 700 pesos para Noemí Vendió Cosme de Cristófalo. Los 2.800 pesos de la Quintina se fue para el 13.920. De Mario Altamirano de Calle Paraná 1.431, 2.800 pesos para Mario Vendió Cosme de Cristófalo. Y atención, los 45.000 pesos del pozo acumulado que no se van a entregar, según me dicen los productores, si no hay una picada presente, ¿no? No una promesa, sino una picada presente en el estudio, en la sede, no en el estudio de televisión. Que sea palpable. Exactamente. Y comestible. Los 45.000 pesos se fue para el 14.674. De Ana Palomeque, la ganadora. Ana vive en Atlántico 374, 45.000 pesos para Ana Vendió Cosme de Cristófalo. Y como es habitual, cuando sale el acumulado, juntamos tanto el tradicional como el premio Consuelo, 7.700 pesos en esta oportunidad. Se fue para el 12.607. De Graciela Georgis, en Graciela vive en Lisandro de la Torre, 521, 7.700 pesos para Graciela, Vendió Samuel Jaime. Bien, felicitamos entonces a las ganadoras y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo 10 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene, 25.000 pesos. Bolilla 36, el límite, estaremos por el feriado el jueves. Así es, nos reencontramos el jueves que viene.